¡YEA! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Pero yo también! ¡Noooo! ¡Ay, bien! ¡Cumplió su palabra! ¡Me salvó! ¡Mierda! ¡Gladoss me salvó! ¡Gladoss me salvó! ¡No lo puedo creer todavía! Lo más lógico era que me iban a traicionar de nuevo. ¡Mierda! ¡Sí, acá vamos a ver a alguien conocido! ¡Sí, el testículo Mujici y el ovario Ramiro! Los dos personajes del cooperativo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Carolyn me enseñó una lección valiosa! ¡Suscríbete a mi gran enemigo! ¡Y en todo el tiempo, tú eres mi mejor amigo! ¡La surge de emoción que me ha tirado a través de mí cuando me salvó tu vida! ¡Me enseñó una lección valiosa! ¡Suscríbete a Carolyn! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Carolín! ¡Dilí! ¡Hijo de puta que no! ¡Zorra! ¡No! ¡No, no, mejor! ¡No, mejor! ¡Y voy a ser honesto! ¡Mustar a ti es difícil! ¡Sí! ¡Suscríbete a mis días! ¡Me he just testado! ¡Nosotros me mató! ¡O me metí en un potatón! ¡O me metí en el perro! ¡Has tenido una buena vida! ¡Por qué sé que cada vez que dicen birds me da risa! ¡Suscríbete a mí! ¡No, no, no, no! 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 ¡Ay, ahora ven a ver algo gracioso! Esta música que me hace recordar al Minecraft No sé por qué Se podía encontrar por un secreto del nivel Y no entiendo Esa cosa es una media bizarra No la entendí, la verdad Un coro completo de torreta No entendí por qué el final es así ¡Mierda! ¡Ay, porque si tiene escalofrío! ¡Pues madre! ¡Mierda! Miren la torreta con forma de tigre ahí atrás ¡Mierda! Con el color de los tigres Con una corona ¡Mierda! ¡La torreta reina! ¡Y se mueve! ¡Pues una trompeta! ¡Muy épico! ¡Muy épico el final! ¡Bizarrísimo! Fue como una especie de despedida Que nos hizo a un lado ¡Ay, por qué dije despedida! ¡Ay, termina igual que termino el 1! De la misma manera Salimos al mundo real La superficie Igual que en el 1 Solamente que ahora no estamos En una ciudad Estamos en... ¡Ay, un campo! Un campo interminable ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El cubo de compañía! ¡Hija de puta! ¡Me manda el cubo de compañía! ¡Ay, bueno! ¿Qué música tiene esto de fondo? ¡Mierda! ¡Qué música pegajosa! Bueno Voy a ponerle pausa Ah, no Mejor hablo con las músicas Sexy de fondo Bueno Voy a tratar de no leer la de Para no reírme Bueno Acá llegó el Let's Play La verdad que lo hice bastante rápido Bastante más rápido que el Bioshock Y bueno Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado O no fail Recuerden El Let's Play cooperativo Como Gigi sigue Todavía sigue Y bueno Nos vemos en el próximo video Muchos saludos a los que comentan A Hano Noble A Supermany A El Honeitor A Príncipe Ay, no me acuerdo A todos los que comentan Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!